Canal Puebla.com Soy escritor porque no pude ser pelotero. Me hubiera gustado muchísimo ser pelotero. Fue lo que soñé ser hasta que tuve más o menos 18, 19 años. Después me di cuenta que no podía ser un buen pelotero y estaba estudiando en la escuela de letras y pensé en que podía ser escritor. Leonardo Padura Fuentes es un periodista y escritor cubano. Fue jefe de redacción de la revista Cuba Libre. Fue reportero del diario Juventud Rebelde. Fue reportero de la revista El Caimán Barbudo. Posteriormente se dedicó a la novelística. Creó al detective habanero Mario Conde. Y tuvo mucho éxito. Ganó algunos premios internacionales con sus novelas policíacas. Ahora Leonardo Padura Fuentes está trabajando el periodismo de investigación y acaba de publicar un libro en la editorial Planeta que se llama Los Rostros de la Salsa. En este libro Leonardo Padura logra que los protagonistas de la salsa de diferentes países afroantillanos, afrocaribeños, nombren lo que él quería que nombraran, que en el origen está el son cubano. La llamada salsa, el llamado merengue, el huahuancó, el son, todos son ramas de un mismo árbol que es el son cubano. El son cubano que es la fusión de músicas españolas, de músicas africanas y de músicas de los indígenas cubanos. El son cubano se ha desarrollado, ha dado lugar también al jazz latino que es el encuentro del son cubano con el jazz afroestadounidense. En este libro, recomendable a todas luces, Los Rostros de la Salsa, Leonardo Padura platica con Juan Luis Guerra, con Willy Colón, con Rubén Blades, con Johnny Ventura, con Jerry González. Va a Nueva York, al Bronx, donde está la sede del jazz latino. Este barrio neoyorquino, también conocido como El Barrio o como Fuerte Apache. Un libro que nos ayuda a saber de dónde viene el nombre de salsa. Viene de un disco de Claire Fisher que tenía en la portada una botella de salsa Tabasco. El disco se llama Hot Sauce, Salsa Caliente. Y de ahí tomaron muchos el nombre de salsa para determinar a esta variante del son cubano. Leonardo Padura, Los Rostros de la Salsa, los protagonistas de la salsa entrevistados desde Cuba y desde diferentes países de América Latina.